Porque tú tomas el control de nuestra cabina, mándanos un mensaje de audio al 22-28-08-01-51 y pide tu canción favorita. No olvides decirnos de qué zona nos escuchas. Esto es Zona Kids. Ya estamos de vuelta en Zona Kids y quiero invitar a toda la gente que nos está escuchando a través del 98.7, que también nos puede ver simultáneamente en el 26.1 y 126 de Megacable para que no se pierda nada de lo que estamos haciendo en el programa del día de hoy porque van a ver todas las travesuras, todas las aventuras y todos los chistes y chismes que me traen los niños, ¿verdad? Y ahora sí está conmigo Mariángel y Nati. Oye, pues hoy te traemos un tema que... Como que te resbala. Sí, es como... Oye, baby, me voy a ir, ¿no? Pero es que, ¿qué crees? Hace poquito estaba yo investigando, pues, por la red muy normal y entonces me di cuenta que había una publicación que decía ¡Sé influencer en un solo paso! Y dije, ¡guau! ¡Qué padre, ¿no? Dije, ¡ay, yo quiero ser influencer! Y luego dije, ¿y qué significa ser influencer, no? Me quedé así de, ¿qué? Y entonces, investigando un poco más, me di cuenta que ser un influencer es una persona que, como su nombre lo dice, influye en los demás, ya sea en sus comentarios, en sus críticas o en su ideología. Y entonces dije, ¡guau! ¿Y entonces sí quieres meterte al curso o no? No sé. Lo sigo pensando porque sabes que aquí también hay muchas variantes. Es como, por ejemplo, tú ves un anuncio del mejor shampoo que has visto o que se ha anunciado en la parada del metro. Ajá. Y entonces, tu peluquero, así el que te deja el pelo así bien precioso. ¿Así como el que traigo hoy? ¿Así? Ok. Te dice que no, que ese es horrible y que uses la competencia. ¿Tú por cuál te irías? ¿Por la de tu peluquero que siempre te deja el cabello precioso o por la de simplemente una parada de autobús que viste? Pues por la persona experta que sabe y que me está recomendando uno bueno, ¿verdad? Obviamente, sí. ¿Tú, Nati, también te irías por ahí? Pues igual, porque finalmente el que sabe es el peluquero. Y si siempre me lo deja así, pues yo quiero que siempre esté así, ¿verdad? Exactamente. Exacto. Esta es la misión de un influencer. Pero yo no sabía que entre más los patrocinen, peor es su credibilidad. Ya que ya no estás comentando con tu propia... ¿Cómo lo explico? Con tu propio ser. O sea, ya no es tu propio criterio. Ya es el criterio que alguien más te dice que digas. Exacto. Porque ya te pagaron para que lo dijeras y listo. O sea, ya lo haces más porque te pagan y no tanto porque quieras hacerlo. Exactamente. O sea, si prueban algo y no les gusta, tienen que decir que está padrísimo porque ya les están pagando. Exacto. Y entonces tú ya no sabes si creerle o no creerle. Porque ya lo patrocinan demasiado y es exagerado. O sea, que ya no tampoco ya no hay que hacerle tanto caso a los influencers. Pues depende. Si no tienen muchos patrocinios, pues está bien porque a lo mejor sí les gustó el producto y todo. O a veces son como... o como... como que sus comentarios o sus opiniones sí son como muy creíbles que dicen yo ya lo probé, se los juro, se los juro y a mí me encantó. O ve cómo me quedó el cabello. Sí, como hay veces hay comerciales en que dicen pruebas de shampoo y dicen wow y hasta ponen la dramatización y todo. ¿Sabes qué? Y ahí va la gente a creer. Yo soy esa gente, es justo lo que les iba a decir. Ay, Vivi. Si yo veo a alguien que por ejemplo, no voy a decir nombres, pero que tiene marcas de todo, o sea, que ya sacó su maquillaje, su shampoo, ya saben quién, ¿verdad? ¿A quién te refieres? Su maquillaje, las brochitas, esas brochitas que tú me regalaste, ¿te acuerdas? Sí. Ok, si ella saca cualquier cosa, a mí me encanta esa persona, entonces yo voy y lo compro, pero no me gustó. Déjenme les digo que no, yo no he dicho nombres, ¿eh? ¿No te gustó mi regalo? No, no me gustó su shampoo. Ah, yo pensé que... Y entonces, pues no, ya no lo volví a usar. Oye, Nati, ¿y tú qué piensas del curso que quiere tomar este Mariángel? Pues yo digo que podrías probarlo, pero Vivi, yo te voy a hablar de una de las influencers más populares, que es Jimena Longoria. Ella es de Monterrey y estudió ciencias de la formación y la comunicación. Y ella trabajaba en prensas Dana y ella representaba a los famosos y es por eso que se popularizó mucho en las redes sociales. También participó en un reality show llamado Big Brother, pero actualmente ella está teniendo mucho éxito en su show Stand Up porque se está popularizando entre los jóvenes porque en este show les está diciendo a los jóvenes que se tienen que amar a ellos mismos, aceptarse tal y como son, estar más con su familia y ser más positivos. Y ella en Instagram tiene alrededor de 420 mil seguidores, en YouTube alrededor de 34 mil seguidores. Y Vivi, ¿sabías que Jimena Longoria en sus historias de Instagram tiene alrededor de 200 mil vistas por día sus historias? ¡Órale! No sabía, fíjate que yo no la conocía y me parece súper interesante lo que hace en sus eventos de Stand Up. Sí, de hecho dicen que está muy divertido y que sí salen los jóvenes como ya más positivos, con más energía, más felices. Y sí. Y sí. Oye, ¿y a ti te gustaría ser influencer? Pues depende. ¿De qué? Por ejemplo, si me dicen te pago porque digas esto, pero si realmente a mí no me gusta como que sentiría que le estaría mintiendo a mis fans. Oye, pero tú eres influencer ahorita que me acuerdo. ¡Claro! Tú tienes un canal de YouTube y eso te hace ser un influencer. ¡Ah! Oye, invita a la gente que se meta a tu canal. Ah, sí, búsquenlo como Changuinati. No he subido video en mucho tiempo, pero... Pero los que tienes están buenísimos, yo me divierto muchísimo. Entonces tú ya eres un influencer, nada más hay que ser más, este, más, este, ¿cómo se dice? Más continua con tus videos. ¿Y tú serías influencer? Pues si me ayudas tú, podemos ser un gran equipo y mira. Me parece muy bien, me parece muy bien, vamos a ser un gran equipo siendo unos influencers y teniendo muchos seguidores y muchas cuentas y ganando mucho dinero. Oigan, muchas gracias por traerme un poquito más de lo que es los influencers para que la gente conozca, para que la gente sepa que es muy importante lo que ellos hacen y ahora sí, nos vamos a un pequeño corte. No se despeguen de su zona porque esto se llama Zona Kids. Es momento de ponerte en contacto con nosotros a través de nuestros números en cabina. 2-42-22-37 y 2-30-0-2-0-7. Manda tus saludos y dinos ¿de qué zona nos escuchas? ¿de qué zona nos escuchas? Sigue disfrutando de Zona Kids. Zona Kids. Zona Kids.